Lectura de 1 de Reyes, capítulo 13 Llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal, diciendo, esta es la señal de que Jehová ha hablado, he aquí que el altar se quebrará, y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboán oyó la palabra del varón de Dios, que había aclamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo, prendedle. Mas la mano que había extendido contra él, se le secó, y no la pudo enderezar, y el altar se rompió, y se derramó la ceniza del altar, conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Entonces respondió el rey, dijo al varón de Dios, te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios, y ores por mí, para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová, y la mano del rey se le restauró, y quedó como era antes. Y el rey dijo al varón de Dios, ven conmigo a casa, y comerás, y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey, aunque me digas la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar, porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo, no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Regresó pues por otro camino, y no volvió por el camino por donde había venido Betel. Moraba entonces en Betel un viejo profeta, al cual vino su hijo, y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey. Y su padre les dijo, ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. Y él dijo a sus hijos, encilladme el asno. Y ellos le encillaron el asno, y él lo montó. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina. Y le dijo, ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él dijo, yo soy. Entonces le dijo, ven conmigo a casa, y come pan. Mas él respondió, no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. Porque por la palabra de Dios me ha sido dicho, no comas pan, ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Y el otro le dijo, mintiéndole, yo también soy profeta como tú. Y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo, tráele contigo a tu casa, para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él, y comió pan en su casa y bebió agua. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver. Y clamó al varón de Dios que había venido de Judá, diciendo, Así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová, y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua, en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan, ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver, le encilló el asno, y yéndose, le topó un león en el camino y le mató, y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. Y ya aquí unos que pasaban, y vieron el cuerpo que estaba echado en el camino, y el león que estaba junto al cuerpo. Y vinieron y le dijeron en la ciudad donde el viejo profeta habitaba. Oyéndolo al profeta que le había hecho volver del camino, dijo, El varón de Dios es que fue rebelde al mandato de Jehová. Por tanto, Jehová le ha entregado al león, que le ha quebrantado y matado, conforme a la palabra de Jehová que él le dijo. Y habló a sus hijos y les dijo, Encilladme un asno, y ellos se lo encillaron. Y él fue y halló el cuerpo tendido en el camino, y el asno y el león que estaban junto al cuerpo, y el león no había comido el cuerpo ni dañado al asno. Entonces tomó el profeta el cuerpo del varón de Dios, y lo puso sobre el asno y se lo llevó. Y el profeta viejo vino a la ciudad para endecharle y enterrarle. Y puso el cuerpo en su sepulcro, y le endecharon diciendo, Ay, hermano mío. Y después que lo hubieron enterrado, habló a sus hijos diciendo, Cuando yo muera, enterradme en el sepulcro en que está sepultado el varón de Dios. Poned mis huesos junto a los suyos, porque sin duda vendrá lo que él dijo a voces por palabra de Jehová contra el altar que está en Betel, y contra todas las cosas de los lugares altos que están en las ciudades de Samaria. Con todo esto, no se apartó Jeroboán de su mal camino, sino que se volvió a ser sacerdotes de los lugares altos de entre el pueblo, y a quien quería lo consagraba para que fuese de los sacerdotes de los lugares altos. Y esto fue causa de pecado a la casa de Jeroboán, por lo cual fue cortada y raída de sobre la faz de la tierra.